Deku versus Luffy Obviamente Luffy Papea, ¿sabes? Completamente Vamos a ver qué dice Vale, viendo como lo ha puesto Me da la sensación de que el gane se lo va a dar a Deku, la verdad Se lo... Reflejos, Luffy por mucho Quiero decir No sé, tiene hasta el Haki de observación avanzado Con lo cual puede ver el futuro Vas a decir tú, el nivel de reflejos Que sí, que Deku tiene percepción del peligro Que sería como un Haki de observación normal Pero Luffy tiene el avanzado que puede ver segundos en el futuro Ya solo con eso Tiene muchos mejores Pero muchos, muchos mejores ¿Sabes? Que se volvió ¿Quién? ¿Yo? ¿Walhawk? ¿Mentalic? ¿Luffy? ¿Cómo? Hacks Luffy, por mucho Deku velocidad infinita, ¿cierto? Deku velocidad infinita ¿Vale Alexis? Hacks Luffy Quiero decir No es solo que sea de goma Y que eso ya permita Que se pueda tanquear muy bien Los golpes de... Ya se puede atacar bien los golpes de Deku Pero Siendo de goma Mucho mejor Además de tener Los Haki Que, joder De observación le permite venir en el futuro El Haki de armadura avanzada Le permite dañar a Deku por dentro El Haki del Rey Bueno, ejerce cierta presión Tal A los que tienen bajo a... Moral iba a decir no Pero sí que tienen como Bajo nivel Él los hace desmayarse Y ya con la fruta despertada Literalmente puede manipular De cierta manera Las cosas que tiene alrededor ¿Sabes? Quiero decir No sé La verdad No es que en velocidad Está discutible Porque técnicamente quizá Era un más rápido One Piece Siendo velocidad de luz Sí, pero aún así Para mí Luffy Debería ser superior Sin duda Sin duda Luffy para mí superior Deku Para mí a lo máximo Que lo podemos escalar Teniendo en cuenta Que Sikiraki Se desplazaba ayudándose Con ondas de radio Y tal Tenemos a la tía De Star of Strike Esquivando las ondas de radio Y tal Pero vamos o menos Yo para mí Deku No llega a luz Para mí relativista Luffy debe ser velocidad de luz Seguramente Aproximadamente Velocidad de luz Eh... Para mí Luffy 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 obviamente AP Luffy Luffy país IQ Deku Sí Ok Battle IQ Battle IQ Para mí Luffy Quiero decir Yo lo siento Que sí Que Deku A día de hoy Hace planes Hace tal En mitad del combate Sí Voy a decirle lo mismo Cuánto tiempo tarda En darse cuenta Que tiene putas piernas Eh... Bueno Eso podría ser más estilo de combate Pero Luffy Era capaz de quedar técnicas Aprovechó su fruta Que era una puta Técnicamente era una puta mierda Hasta el arco de Wano Que ahora resulta Es muy buena fruta Pero antes de eso Eh... Era capaz de crear técnicas Con una fruta Que técnicamente era una mierda Crear técnicas bastante geniosas Fijándose en su entorno Y tal ¿Eh? Eh... Estamina Luffy Agilidad Luffy Por mucho Combate Luffy High Diff No Es literalmente No Diff Low Diff Siendo generosísimos Y al verso entero En plan Luffy Se baja Se baja todo el verso Sí Luffy ve el futuro Así que Q de batalla De Luffy Sí Es que sí En general Luffy ganaría En todo Menos Y tú Y quizá alguna cosa más Así más tal Eh... A veces No es lo mismo Que a P del LOL No es lo mismo A veces No es lo mismo Pero es que sí Luffy Es que nada Luffy y Solea Pero es que ya digo A Deku y al verso entero Bastante fácil Siendo sinceros Deku es que está Está muy sobrevaluado En general Después se me enfalan Algunos fans De Poculo Hero Cuando lo digo Pero... Coño Coño Quiero decir Estamos comparando Con un tío Que lo supera en todo Y los quids de Deku En general No son la gran cosa La verdad El humito no vale para nada Procedente de peligro Bueno La fuerza Bien El cambio de marcha es este Está ok Vale Ese te lo puedo pasar Pero los otros en general Volar Tal El lático Eh... Todos 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 la verdad O sea Te imaginas que Deku De golpe tapotete Que haga temblar Toda la tierra Porque Se ve que pasará eso A ver Eso ya puede ser otra cosa Eso ya Eso puede pasar Eso puede pasar De Doflamingo Quedó a nivel pequeño De país pequeño Por el tema de la La técnica esta De la jaula De pájaros Esta que hacía Esa técnica de Doflamingo Me parece un sinsentido La verdad La técnica de Doflamingo La técnica de Doflamingo